¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es viernes 12 de abril, un día importante en la República, un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, y el barista en la capital de la República, donde nos sirve el café de la mañana en los bajos del edificio de las cámaras. La ATM de Guayaquil, que es unido club de marcas que apoya el periodismo independiente, y por supuesto los guaguacentros que han cambiado la vida de más de 13.000 familias en la ciudad capital. Día importante en la República, revisamos los hechos. En caliente, ¿adivinan quién perdió su celular anoche? En temas más importantes, hola, Vini. No es ningún meme, es el nombre del supuesto colaborador de Julian Assange en Ecuador. Fue detenido hacia las 14 horas en el aeropuerto internacional de Tabela cuando pretendía embarcarse en un viaje hacia Japón. Las autoridades ecuatorianas, encabezadas por la ministra de Gobierno y de Interior, María Pobla Romo, sospechan que este señor anda de la manito con Ricardo Patiño haciendo planes para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Ha sido retenido, no detenido, ha sido retenido para que rinda versión fiscalía lo grave, lo inexplicable. Es que desde las 2 de la tarde, en que fuera retenido, no llegó a fiscalía hasta medianoche. Medianoche se retiró ya nuestro equipo de reporteros de la Fiscalía General del Estado. Sus abogados de defensa, esto es lo más grave, no habían podido tener contacto con él. Vamos, hay formas y formas, señores, del sistema de justicia ecuatoriano. Y esa definitivamente no es una. En relación al caso Assange, caliente a caliente ya vieron todas las reacciones y el despelote que se ha armado en una expulsión planificada de Julian Assange de la Embajada. Solo así puede entenderse de que la expulsión se dé coincidencialmente el mismo día en que el canciller José Valencia tenía que explicarle al Parlamento por qué carajos Julian Assange seguía allí metido si había violado las normas del asilo. Evidentemente fue una maniobra diplomática, una maniobra interesante, una maniobra que puso en riesgo la credibilidad del canciller de la República que 24 horas antes negaba la veracidad de las filtraciones que ya advertían de una inminente salida de Julian Assange de nuestro territorio. Ha dejado de ser nuestro problema, ha vuelto a ser un problema del mundo, menos mal. Pero aquí, aquí se tomaron todo el tiempo que quisieron, ya hablaremos de eso también. Finalmente, esto no es importante pero sí es gracioso, don Rafael Correa se queda sin página de Facebook, Facebook beta y bota la página de Rafael Correa la da de baja básicamente por respetar las normas de convivencia. Que este siempre fue un poco desadaptado, ahora particularmente expuesto a información privada, no estamos seguros de quién, pero intentamos obtener alguna versión de los representantes de Facebook en el transcurso del día. Hoy quiero hacer una pausa para hablar de un tema tapado por otro tema, tapado por otro tema. Hablo por supuesto de que en esta coyuntura de temas que se van trapando uno detrás de otro, hay que hacer una pausa para recoger lo importante. Me parece importante sentarnos a analizar el caso de Ramiro González y tengo la fortuna de que su abogado defensor me acompañe esta mañana. Quédense en la entrevista. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Buscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes se conecten a este programa, no importa si no miras en vivo, en Facebook Live o en YouTube, en Diferido, suscríbete al canal y sobre todo comparte, ayudanos a seguir creciendo. Bienvenido, doctor Rosero, qué gusto tenerle aquí. Hola Anderson, gracias por la invitación. Abogado defensor de Ramiro González, quien se encuentra requerido por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido días atrás en el barrio de Miraflores, según la información que reveló el gobierno ecuatoriano a través de la Policía Nacional. Fue detenido por autoridades del Perú. Vamos a hablar de su condición legal en el Perú, vamos a hablar del proceso que enfrenta en el Perú, vamos a hablar de los procesos que le esperan en Ecuador, vamos a hablar de la actitud del gobierno. Pero quiero comenzar preguntándole si es cierto que apunta usted como estrategia de defensa a declarar perseguido político a una persona que jugó con los intereses de los afiliados de este país en pro de un partido político. Bueno, gracias. Primero, la situación de Ramiro en Perú es la siguiente. Él es o ha solicitado asilo, mejor dicho, ha solicitado refugio en el Perú hace varios meses. Y por esa razón tiene garantizado su no devolución al Ecuador. Es decir, cualquier pedido de extradición o proceso que pretenda enviarlo al Ecuador debería ser negado en virtud de este principio de no devolución. Él tiene actualmente... Solicita, disculpe, doctor. Solicita refugio en cuenta de qué. O sea, ¿por qué? Refugio, ¿por qué? Porque se considera o consideramos que estos procesos por los cuales se iniciaron un juicio y una indagación son o tienen el carácter de político. Así se los haya encasillado en delitos comunes. Por eso quería explicar cada uno de esos dos procesos penales que existen acá en el Ecuador y sobre la base del cual, o de ellos, el gobierno ecuatoriano ayer, antes del mediodía, luego de que Ramiro González ya fue detenido en Lima, recién ayer se iniciaron los trámites de extradición aquí en Ecuador. Su defendido le repito. Se considera perseguido político. Así es. ¿En serio? Claro. Los que le abren el proceso no eran muy enemigos de él, ¿ah? Se lo abre Carlos Baca Mancheno, funcionario, señor fiscal general, exfuncionario del mismo gobierno del que vino Ramiro González. ¿Dónde cabe la persecución política? A eso voy a explicar, ¿sí? Primero, en pocos días inician un proceso... Él enfrenta tres procesos aquí, perfecto. Dos. Ok. Uno por ilícito tributario o defraudación tributaria. Sí. Un personal del SRI manda una carta a la fiscalía y entre gallos y media noche organizan una investigación en tres días. Cuando las indagaciones pueden durar, dependiendo del delito, un año o dos. Ok. En tres días a la medianoche solicitan allanamientos de propiedades no solo de Ramiro González y su cónyuge, sino de otras personas, porque supuestamente creían que Ramiro González estaba ahí, ahí estaban ahí. La cosa es que allanan esas propiedades, no encuentran a Ramiro González, pero sí encuentran a la cónyuge de Ramiro González, a la señora Carmen Gaiguá. La detienen, le formulan cargos. Bajo sospecha, me corrige si me equivoco, de enriquecimiento ilícito que era conexo a la defraudación tributaria. Le procesan inicialmente por enriquecimiento privado no justificado. No justificado, perdón. Le procesan, le formulan cargos, le dan medidas cautelares. Pese a que Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Carmen, la juez, o el juez, no recuerdo, yo no llevé ese caso, le dice a la fiscal que no es proporcional lo que pide y le da prohibición de salida del país y grillete el dispositivo electrónico. Sigue esa investigación, se hacen los peritajes, se hacen las… Esa investigación en la que usted muy cariñosamente dice que no encuentra a su cliente cuando hace a su cliente… A ver, o no, te dice, allanan los clientes de Ramiro González, no encuentran… Claro, él ya no estaba, él ya no estaba, él ya no estaba en su casa. Él ya no estaba en su casa. ¿Dónde estaba? Solo él lo sabe. Él ya no estaba en su casa. ¿No se lo ha contado? No. Y si lo ha contado, no me lo contaría. Sí. Pero la cosa es que detienen a cargo, ¿sí? Le formulan cargos por enriquecimiento privado no justificado. En la investigación, la fiscal se da cuenta que, o sorpresa, ese tipo penal rige en Ecuador desde agosto del 2014 y todos los bienes son anteriores al 2014. Entonces, le reformula cargos por evasión tributaria. Correcto. Se hacen los peritajes, se hacen las investigaciones. Resulta que ha pagado todo, ha declarado todo. Entonces, se abstienen de acusarla y un juez dicta sobre seguimiento. En este punto, quiero aclarar algo que la ciudadanía debe saber. Ramiro González y Carmen, cónyuges, toda la vida tuvieron solo dos cuentas bancarias. Conjuntas. No confirma autoridad. Conjuntas. Todos los ingresos del uno o del otro iban a esa cuenta. Tanto de Ramiro como de Carmen. Y en este punto hay que hacer una aclaración. Carmen quedó huérfana de madre antes de los 18 años. Y ya recibió sus primeras evidencias, que fueron administradas por su papá hasta que cumpla la mayoría de edad. Y mientras Ramiro González fue presidente del Consejo Directivo del IES, Carmen, sus hermanos y su suegra vendieron una propiedad muy importante, en valores muy importantes. Y Ramiro comunicó eso al servicio de rentas internas, al presidente de la República y a la unidad anticorrupción que había en ese entonces, diciéndole que el suegro, los hermanos y la mujer vendieron un bien y que va a ser depositado en su cuenta, conjunta con su mujer, un determinado valor. Un valor muy importante. Que no es de él, que es producto de la herencia y de los bienes de sus suegros, digamos. ¿Cuál es el valor? Más de un millón, casi un millón trescientos mil dólares. ¿Sí? ¿Hay...? La justicia le acusaba a Ramiro González de tener una diferencia entre su declaración... A eso voy yo. ...de impuestos con su movimiento financiero de 1.8 millones de dólares, 1.825.000 dólares y de memoria. Sí. No me engañe tantos meses después. A eso vamos. Usted dice que esa platita venía en gran parte de este negocio que hizo... Su esposa. Su esposa, sus suegros, su suegro y sus hermanos. Cada uno de sus hermanos recibió aproximadamente el valor que le indicó. Y eso fue depositado en la cuenta conjunta que mantienen hasta ahora Carmen y Ramiro. ¿Sí? En ese orden de ideas... Y luego de que Ramiro González dejó de ser funcionario público del gobierno anterior... El Contralor General del Estado... ¿Cuál? Celi. Doctor Celi. En abril del 2017... ...presenta un informe a las declaraciones patrimoniales juramentadas de Ramiro González. Celi no era Contralor en abril del 2017. Debe estar subrogando funciones. Bueno, pero él firma como Contralor Subrogante. ¿Aprueban el informe? Yo creo que, me disculparé, usted es abogado, a mí me gusta la política. Entonces, para usted un informe de Contraloría es un informe de Contraloría. Exactamente. Para mí un informe de Contraloría de Carlos Pollitt, donde la directora de Auditoría es Miriam Cañar, la mujer que utilizaba Pollitt para todos los informes que quería utilizar, con la forma que sabemos que Pollitt utilizaba, carece de valor. Esto tendrá valor probatorio ante un juez y ante el mundo jurídico. ¿Esto es un documento público? Sí, sí, no, lo entiendo, pero había documentos públicos que decían que Ricardo Patiña estaba limpio y lo seguimos teniendo y no podemos llevarlo ante la justicia porque el señor Pollitt se encargó de blindarlo. Pero firma el señor, sí, sí, le entiendo lo que quiere decir, pero firma el señor Contralor Celi. En todo caso, este informe... En todo caso, ¿qué dice el informe? Que el incremento patrimonial de los bienes de Ramiro González está totalmente justificado. Y el principal incremento patrimonial de los bienes de Ramiro González... ¿Se debe al venta que usted me ha dicho? No, más que eso, se debe al incremento de los precios de los bienes de los prediales. Me voy a inventar, ahorita no me acuerdo, no traje los prediales, pero de un año al otro los prediales se quintuplicaron. Ese es el justificativo principal del incremento patrimonial. Pero bueno, vamos al proceso o la indagación previa de fraude procesal, de ilícito tributario. Esa noche de agosto, en teoría, el fiscal general de la época, una vez que pidió la detención... Capo Aguacamancheno. ...que pidió la detención con fines de investigación de Ramiro González, tenía que estar listo para formular cargos. ¿Verdad? Así como lo hicieron con Carmen Gaibor. Sin embargo, como no pudieron localizar a Ramiro González, siguió la investigación. Y a eso es lo que quiero llegar. Siguió la investigación, que por ser reservada, yo no puedo dar detalles de lo que existe y de lo que se generó... Esto todavía está en la indagación previa. ...desde esa indagación previa. Pero hay una cosa, al estar en la indagación previa, yo le pregunté, como abogado de Ramiro González, al servicio de rentas internas. Señor servicio de rentas internas, certifíqueme, por favor, si existe un proceso de determinación en contra de Ramiro González. Vamos a explicar qué es un proceso de determinación. ¿Qué es un proceso de determinación? Todos los ecuatorianos que tenemos alguna actividad productiva debemos estar obligados, no debemos estar, estamos obligados a declararnos nuestros impuestos, sea mensual, semestral y anualmente el impuesto a la renta. La base de este proceso o expediente investigativo de ilícito tributario es que Ramiro González no pagó completo sus tributos o no declaró. Ese es el antecedente. Entonces, para determinar si declaró, si no declaró, si declaró menos, si ocultó información, o para saber cuál es la diferencia de lo que tiene que pagar y que omitió de forma dolosa, el único ente encargado en el Ecuador de determinar si no pagó tanto o su base imponible fue tanto y se bajó gastos o no incluyó esto, es el servicio de rentas internas. Entonces, el servicio de rentas internas le inicia en diciembre del 2017 un proceso de determinación con la finalidad de indicar o determinar, valga la redundancia, si pagó o no pagó. ¿Y qué dicen? Aquí está. Esto es un documento público, por eso sí lo puedo mostrar, porque yo... Si no tiene firma de poli, usted trae todos los argumentos que quiera. Entonces, la dirección 9 del servicio de rentas internas, departamento de auditoría tributaria, el 25 de octubre de 2018 termina... Así, 11 meses de investigación. 11... Me dice que empezó en diciembre del 2017. Diciembre, sí. No me acuerdo exactamente la fecha, pero fue a finales del mes de diciembre del 2017. Termina con el acta de determinación y... Luego de todos los descargos presentados, resulta que el contribuyente González Jaramillo José Ramiro tiene o se establece un saldo a favor por 21,63. Se me va a decir que tenemos que devolverle platita a Ramiro González. Claro, tiene crédito tributario por 21 dólares. ¿Qué resulta? Que no, como desde un principio se indicó, no existe el delito de defraudación tributaria. Si es inocente, si hay respuestas, si hay documentos, si hay investigaciones y papeles oficiales que dicen que es inocente, ¿por qué no viene y da la cara? Porque tiene otro proceso, por el tráfico de influencias, que ya voy a explicar qué es lo que pasó en ese tráfico de influencias. En este expediente de ilícito tributario han pasado varios fiscales generales, a los cuales se les ha solicitado que archiven. ¿Varios? ¿Cinco? Usted lo ha dicho, varios fiscales generales. ¿Varios fiscales generales? Tienen esto, que es lo que yo puedo indicar, porque esto es un documento público, pero dentro de esa investigación que es reservada hay un montón de información. ¿Usted cree que cinco fiscales generales, durante año y medio, que han pasado investigando, si hubieran encontrado algo, no hubieran ya formulado cargos? Hombre, no han sido los fiscales generales más estables del planeta. Ya enreda duró tres días en el cargo. Doña Tenia Moreno duró creo que tres horas. No, hablemos de los que han pasado meses. La señora Ruth Palacios alcanzó a apurar las investigaciones en la última semana de fiscalía. ¿No son los estables de la Fiscalía General? Yo espero que la fiscal actual… Tenemos ahora una fiscal que va a durar seis años, que se supone que va a dedicarse a esto, ¿no? Sí, yo entiendo que ella revisará el expediente y hará lo que corresponde, es decir, archivar este del ilícito tributario. Pero ya como se dieron cuenta en la fiscalía que esto del ilícito tributario no va ni para un lado ni para el otro. Se inventaron, o mejor dicho, le ingresaron a un proceso que estaba en marcha por tráfico de influencias contra varios… Incluyendo María Sol Larrea. Personajes del IES. Entonces, ¿por qué digo se inventaron? Ya les voy a decir por qué. Y este es el proceso que está activo, digamos. La juez de la causa, a pedido de fiscalía, señala un día y hora para una audiencia de vinculación. ¿Sí? Y le manda a notificar a Ramiro González. No le notifican. ¿Y dónde le notifican? O sea, ¿le deberían notificar a una persona que no está? La fiscalía hallanó siete propiedades. Conoce exactamente dónde es el domicilio o vivienda de Ramiro González. Él era ahí, le notificó en la casa, pero es su domicilio. Ahí debía haber llegado, no llegó nada, no nos enteramos nada. Se señala el día y hora para la audiencia. Como nadie sabía, no hubo defensa privada. Fue un defensor público. Y el defensor público le dice, vea, señora juez, consta en el expediente una razón de no notificación al señor González. Evitemos nulidades. Mande a que se le notifique y señale nuevo día y hora para la audiencia y formulación de cargos. Y la juez dice, no. Es público y notorio que no se la ha podido ubicar. Se da la audiencia. ¿Sí? Le vincula, le dicta orden de prisión. Y la familia y yo nos enteramos por defensoría pública como a los 12 o 15 días que hubo ese proceso. Ok. En ese proceso se concurrió sin allanarnos a las nulidades y se pidieron varias diligencias. Ok. Y ahora vamos primero a explicar... Vamos a explicar de qué se trata el proceso. Exacto. Porque usted está bien metido ahí, porque es su trabajo, pero los que estamos por fuera queremos saber de qué se trata. Ya. Es un supuesto tráfico de influencias por parte de Ramiro González en un contrato para la limpieza integral de los hospitales de Santo Domingo, Los Áchilas. Por 2.8 millones, ¿no? Y va a hoy, sí. 2.4 millones. Sí, un poco más. 3.1. 3.1 millones. Esto se desprende de un informe de contraloría que dijo que el contrato era innecesario. No. Informe de contraloría que ni siquiera le menciona a Ramiro González y al directorio y al Consejo Directivo de Lías. Ni les menciono, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento de Fiscalía para vincularle y después para acusarle este oficio? Que suscribió el oficio 399-CD de 27 de junio del 2012, en el que dice que en sesión ordinaria del 27 de junio del 2012, el Consejo Directivo conoció los oficios de la Dirección General, de la Procuraduría y de la Coordinación de Gestión de Unidades Médicas, a través del cual remiten los documentos legal y presupuestaria para que se autorice el inicio del proceso de contratación del servicio de limpieza. Se autorice el inicio del proceso de contratación. Esto no dice contrátele al ABC personal. Y ahora vamos al Consejo Directivo de Lías. El Consejo Directivo de Lías es un órgano colegiado, compuesto por tres personas. Quien lo preside es el delegado de la función ejecutiva. Y ese delegado de la función ejecutiva, por disposición del reglamento de sesiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, específicamente de 38, letra E, por obligación legal tiene que suscribir los oficios a través de los cuales se comuniquen las resoluciones del Consejo Directivo a quien tenga que reconocerse. ¿Qué es lo que usted me quiere mostrar? ¿Cuál es su hipótesis? La realidad. El Consejo Directivo y el presidente del Consejo Directivo de Lías no contrata, ni adjudica, ni firma ningún contrato. Vamos, esto es Jorge Iglesias diciendo yo no adjudicaba a Odebrecht, adjudicaba al directorio específico de... Pero hay... Ya. El Consejo Directivo es un órgano colegiado y el Consejo Directivo por mayoría de votos resuelve qué hacer. En este caso específico de este contrato, el Consejo Directivo, o sea, los tres vocales, dijeron, inicie el proceso de contratación. Los tres vocales. Me pregunto, si los tres vocales inician un proceso... Disponen el inicio. No inician, disponen el inicio del proceso de contratación. ¿Por qué no están los tres? ¿Por qué no están los otros dos? Porque el único de los tres que ha sido mencionado por un testigo ante la Fiscalía es el señor Ramiro González. Cito un reportaje de Diario Comercio al respecto. El 8 de enero del 2018, en el momento en que el fiscal José Maldonado tomó la versión desde la cárcel de La Tacunga. Marisol Larrea, ex colaboradora del Instituto Cotteriano de Seguridad Social en la era de Ramiro González, aseguró, yo sé y conozco que fue de interés del economista Ramiro González la adjudicación de este proceso a la empresa que ganó, presionando a los miembros de la Comisión Técnica para su adjudicación final. No hay testimonio así contra los otros dos miembros del directorio. Esto es lo que involucra a Ramiro González. Yo estuve en ese testimonio de la señora Larrea en la cárcel de La Tacunga. Se negó a responder sus preguntas. No me permitió hacerle preguntas. Pero no solo es cuestión de sí. Pero es por derecho, ¿no? Sí, pero eso tampoco prueba nada. Porque, a ver, legalmente hablando, legalmente hablando. Este testimonio no constituye prueba. Exactamente, si no está vinculado al resto de cosas. No constituye prueba. ¿Qué dice? Pero un indicio o no es un indicio. Sí, es un indicio, pero un indicio, o sobre la base de un indicio no puede ser condenado una persona. Entonces, ¿qué dice? Que les ha presionado a los de la Comisión Técnica. Correcto. Sí. Entonces, sobre la base de ese testimonio en el que yo estuve y no me permitieron no dijo cómo, cuándo, dónde, supuestamente le presionaron. Y no dijo cómo le consta que le presionaron. Se llamó a rendir declaración a todos los funcionarios del IES de la Comisión y la Subcomisión Técnica. Ni siquiera le conocen al Comité González. ¿No le conocen a Ramiro González? Le conocen por la prensa y sabían que sí, que era el jefe del Consejo Directivo, pero que nunca recibió ni llamada, nunca les dijo nada, nunca influyó en nada. El propio... O sea, la Comisión Técnica del IES no conoce al presidente del directorio del IES. En persona no conoce. Eso fue lo que dijeron en sus versiones y en sus testimonios. No, no, yo le creo, lo que usted me cita, yo se lo creo, yo le voy a hacer un poco de inverosimil. Pero eso fue lo que dijeron, ¿sí? Sabemos que fue el presidente del Consejo Directivo del IES, pero en persona nunca lo he visto. Nunca he tenido una reunión con él, nunca me llamó a decir nada, nunca me bajó, me llamó o me mandó a decir algo. Eso dicen los miembros de la Comisión y la Subcomisión. También dice exactamente lo mismo la persona adjudicada del contrato, o el representante de la empresa adjudicada del contrato. Entonces, un solo testimonio no hace prueba. Y entiendo que la señora Larrea, no es que entienda, la señora Larrea se cogió por estrategia de sus abogados a un procedimiento abreviado. Y ella está ya condenada. Y admitió la culpa. Y admitió su responsabilidad. Y el hecho de decir que le consta no es prueba. Tenía que decir cómo, cuándo, dónde. Es lo mismo que decir, sí, sí, yo sé que X, Y, Z, persona está involucrada en tal asunto, porque me consta. ¿Cómo me consta? Porque participó dentro del proceso delictivo. Pero tiene que indicar cómo. Sí, sí. Sí. Si no indica cómo, es un decir. Todo lo que se afirme en un proceso, o todo lo que yo afirme en un testimonio, tiene que estar corroborado con el resto de documentación. Evidentemente. ¿Este es el proceso que le asusta a su defendido? No, no, no le asusta. Me dijo, yo le pregunté, ¿por qué no viene Ramiro González? Y me dijo, porque le tiene otro caso armado. Tiene otro caso armado, sí. Cualquier abogado, en estas circunstancias, le había recomendado, y yo le recomendé a Ramiro González, no presentarse a juicio. ¿Usted le recomendó no darle la cara al sistema de justicia? No. No confía en el sistema de justicia. Por toda esta persecución. ¿Cómo es posible en el tema de... Pero qué persecución. Entonces no es persecución. O sea, no, no, a lo que yo voy es qué persecución, si el señor no ha estado un solo día en una patrulla de policía, el señor antes del primero operativo... Por eso mismo, hay que evitar que eso suceda. Por eso mismo, hay que evitar que eso suceda. Por eso yo le recomendé no presentarse a juicio. Porque diga lo que diga, pase lo que pase, en este proceso ni siquiera la señora Larrea tiene, o debía haberse presentado, o haberse metido a un procedimiento abrivedido. Porque eso ya es problema de ella. Ni siquiera para ella hay prueba. Que si no hay prueba, aunque sea culpable, que la pelee. Exactamente. No puede ser así tampoco, ¿no? En el proceso judicial... La justicia entre el derecho. Exactamente. En los procesos, lo único que sirve es lo que consta dentro del expediente. ¿Sí? Los jueces y los fiscales no tienen que llevarse por chismes. ¿Sí? Sí, por chismes. Tienen que ser objetivos. Y el fiscal, así como tiene obligación de recolectar elementos de cargo, tiene que también elementar, recopilar y utilizar en su dictamen elementos de descarga. Y los jueces, son principios de derecho penal básicos. Y los jueces, al existir una duda respecto de la responsabilidad de una persona, tienen que aplicar la ley en beneficio de esa persona. ¿Qué quiero decir yo? Que no pueden sentenciar a una persona sobre la base de indicios o porque creen. Tiene que estar probado que hubo algo. Lo entiendo absolutamente. Mire, yo no tengo absolutamente nada contra su cliente. De hecho, me caía simpatiquísimo cuando he andado caminando por las calles de la capital y de otras ciudades en las que tuvimos tiempo para compartir cuando yo cubría su ascripción a la unidad, el movimiento político que lideraba entonces Jaime Neu. A mí lo que no me cabe en la cabeza es como un político ecuatoriano que fue parte del gobierno que le metió la mano al sistema de justicia. Tiene sangre en la cara para decirnos que no confían en el sistema de justicia. Al que vio cómo le metían la mano y dejó que se la metiera. Que son respuestas que me encantaría me de su cliente porque usted no les puede dar por él. Él no estuvo en el sistema de administración de justicia. No, estuvo en el gobierno que le metió la mano a la justicia. Pero no tuvo nada que ver. Fue ministro de ese gobierno. Sí, fue ministro de Estado de ese gobierno. Pero él no tuvo nada que ver. El gobierno político de ese gobierno en la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo? Sí, aquí todo el mundo se vincula, ¿no? Ya. Todos se demarcan. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y después qué pasó? Entonces, de ahí es la derivación la derivación política de este de estos dos casos. ¿Está en Perú? ¿En calidad de...? Solicitante de refugio. Solicitante de refugio. ¿No de refugiado? No, solicitante de refugio. Solicitante de refugio. ¿El proceso allí cuál es...? A ver, el proceso de... Que inició el día martes a la noche con la de... Lunes o martes. No, no. Me refiero al proceso de solicitud de refugio. Ya. Respecto a eso, por disposición legal de la legislación peruana, el proceso de refugio es reservado. Entonces, yo no puedo dar más información. Lo que sí le puedo decir es que él es solicitante de refugio desde hace varios meses. Ok. Y que como tal, tiene un... Un derecho que le asiste. ¿No? El gobierno ecuatoriano va a pedir la extradición, según entendemos, lo hará el sistema de justicia ecuatoriano, sí lo han anunciado distintas autoridades de altísimo nivel en este país. Esa vaina que es como es, ¿cuánto dura? El proceso de extradición no tiene límite de tiempo. Ahorita lo que empezó es sobre la base de la orden de difusión roja un proceso fumario que debe durar y la prisión preventiva, digamos, o el arresto preventivo contra Ramiro González puede durar hasta 40 días. O sea, puede estar máximo detenido 40 días desde la noche del día martes. ¿Puede salir de territorio peruano? No. Porque tiene la solicitud de refugio. Que tampoco tiene tiempo de duración. No. O sea, puede durar lo que dé la gana del sistema. Eso ya es legislación peruana. Le hago preguntas, usted me dirá si tiene respuestas. En caso de que... Supuesto no consentido, como dicen ustedes, que Ramiro González se ha traído ante el sistema de justicia ecuatoriano. ¿Va a colaborar con la justicia? Si es que es extraditado, que yo espero que no. Obviamente, ya estando aquí, tiene que someterse al juicio. Sí, sí. Pero una cosa es responder ante su... O sea, que ahí no le va a quedar de otra. Lo va a llevar... Si lo traen, lo llevo al GEA a responder. Ahí no tiene otra. Claro, pero... ¿A qué se refiere a colaborar con la justicia? a llegar a un pacto con la fiscalía y decir, ok, yo me meto en una cooperación eficaz con ustedes, muchachos. Yo les cuento un par de cositas. ¿Pero respecto de qué? No sé. No, no... ¿Le pregunto? No he conversado en ese sentido con Ramiro. No se ha examinado la posibilidad. ¿No? No tiene nada que contar. No, desconozco. Eso no me ha contado él. No me ha dicho. Lo que sí, en estos dos procesos no tiene responsabilidad. Que está ya en el delícito tributario ya comprobado. Y en el otro también tenía el fiscal primero y la juez todos los elementos para abstenerse de acusar o sobreseguir y no lo hizo. ¿Qué espera usted de Diana Salazar? Que sea objetiva. Que mire las cosas sin nombres. ¿Sí? Porque yo le apuesto que en un tema parecido de cualquier otra persona que no haya sido notificada para una audiencia de vinculación en la audiencia preparatoria de juicio se declaraba la novedad. A mí me encantan las reglas de los abogados. ¿A dónde notifico a Ramiro González? Tendrá que ir a... ¿Tiene su domicilio? La fiscalía sabe dónde es. El servicio de rentas internas le notificó. Voy a dejarle el papelito por abajo de la puerta a que sé que no está en el país porque se me ha fugado y me ha visto la cara como sistema de justicia. Yo sé. La ley, la ley. Hay a ustedes. Es el derecho a ser citado o notificado en civil es una soberanía sustancial. Totalmente. Y debe respetarse. Y debe respetarse. Y en penal igual. Si no sé cómo voy. Es más o menos de usted. ¿Por qué no fuiste a la fiesta? Debido a proceder el servicio de derecho a la defensa. Si no me invitaron. Entiendo absolutamente. Respeto su trabajo, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias por responder. Anderson, muchas gracias. Y ojalá en algún momento su descendido pueda responderle si no por lo menos al sistema de la justicia por lo menos al periodismo ecuatoriano aunque no nos den la entrevista a nosotros. Gracias, Anderson. Gracias por estar aquí. Con ustedes es mi conclusión de esta mañana el punto final. Con eso terminamos. A ver, dejamos dejamos un poco los escándalos jurídicos nacionales para irnos a los internacionales. Sí que creo que lo que ha pasado con Julian Assange es una decisión correcta y ayer me manifestaba creo que no me he explicado bien. Yo creo que es correcto que una persona que viola las condiciones del asilo pierda su condición de asilado. Creo que es correcto que una persona que atenta contra la dignidad de un país deje de ser protegido por ese país. lo que me parece lo que me parece lo que me parece incorrecto son las formas los tiempos los estilos las excusas los protocolos no me parece correcto que la excusa para echar a Sanch a patadas de nuestra embajada en Londres sea que ha ofendido al presidente y no a nosotros a los ecuatorianos sea que la dignidad del presidente esté por encima de la dignidad del país. No me parece tampoco que se haya jugado con la credibilidad del canciller José Valencia poniéndolo en rueda de prensa a decir que no haría lo que luego tuvo que salir a decir que había hecho y la ha jugado bien porque el canciller de Valencia es un tipo inteligente brillante primer canciller que tenemos en 12 años pero no es la forma no se puede jugar su prestigio político así por así creo que tampoco era el tiempo y ya muchos de ustedes lo han notado y sí hay que aceptarlo a la final se hizo y lo importante es que se haga pero no podemos conformarnos con un gobierno que haga tenemos que exigir un gobierno que haga y que haga bien que haga tiempo y llámame loco idealista o muchacho pero yo lo que quiero son autoridades que respondan como deben de responder y no tener que aplaudir porque hayan respondido aquí nos vemos el lunes otro tema otro entrevistado mismo entrevistador yo soy Andrés Unbuscán gracias por acompañarnos gracias por compartir ahí se ven un saludo ¡Gracias por ver el video!